Internet para la vida es esa utilización que están dando los niños en este momento que están encerrados en cuarentena, pero están con Zoom, con todas las herramientas tecnológicas, superando la crisis, están adquiriendo conocimientos para toda la vida. Estamos salvando los niños en este momento por medio de Internet.